Y otra de las leyes aprobadas es la que permite garantizar tratamientos médicos oportunos a aquellas mujeres que quieren ser madres. Veamos de qué se trata esta ley que tiene como autor al senador Armando Benedetti. El sueño de ser madre, de tener una familia, sigue siendo una necesidad para muchas mujeres. Sin embargo, la falta oportuna de exámenes y consulta especialistas ha generado que temas que puedan ser tratados después ya no lo sean. Por esa razón, el senador Armando Benedetti, ponente de la ley 1953, ya sancionada por el presidente Iván Duque, el 20 de febrero de 2019, establece como política pública de prevención la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva. Bueno, este es un proyecto muy importante que ya lo ha sancionado el señor presidente en el sentido de que la infertilidad en hombre o mujer va a estar cubierta o el tratamiento va a estar cubierto por el pozo, por el nuevo fondo donde realmente se pueden entonces ir los colombianos que tienen alguna enfermedad. La ley se compone de cinco pilares fundamentales. Investigativo, preventivo, educativo, diagnóstico y tratamiento oportuno y adopción. Pues opino que es muy bueno que haya habido esta ley, ya que le da la oportunidad a la población infértil tener la capacidad de poder acceder a los recursos del país en términos de la salud. Es un gran paso que ha dado el Estado colombiano al aprobar esta ley, porque antes eran tratamientos muy costosos que no eran asequibles para todo el mundo, pero ahora que lo puedan hacer a través de las EPS es un gran alivio para aquellas personas que no tenían los recursos y tenían el sueño de tener una familia propia. Pienso que es un gran avance para Colombia que el gobierno esté pensando en el sistema de reproducción de los colombianos, que puedan prevenir la infertilidad, que puedan asistir a esas mujeres que tienen conflictos en su tema de reproducción femenina. Creo que es una herramienta muy valiosa y de aplaudir para el gobierno colombiano. Es así como en el término menor a un año, el Ministerio de Salud y Protección Social debe garantizar a través de las EPS y EPS acceso a los tratamientos de infertilidad mediante técnicas de reproducción humana asistida o terapias de reproducción asistida. Todo esto con recursos públicos.